¿Alguna vez me has visto jugar Team Fortress 2 y no sabes nada de lo que está pasando? Pues no te preocupes, pues hoy yo, Foxhound, estará aquí para explicarte todo lo que debes saber y por qué deberías jugar Team Fortress 2. Sean bienvenidos a el Top 10 de las razones por las cuales deberías jugar Team Fortress 2. Entonces, el primero te estarás preguntando, ¿qué es TF2? Las siglas TF2 vienen a significar Team Fortress 2, el cual es un shooter completamente gratis hecho por la compañía Valve. Si te fuese a explicar el juego en una sola palabra te iría... pues... Irreal o irrealista. Así es. Este juego, si lo comparamos con la vida real, no tendría ningún sentido si te soy sincero, pero es aquí lo siguiente. Un juego necesita ser realista para que sea bueno. Si tu respuesta ha sido sí, pues déjame contradecirte. Empecemos con el Top. Los mapas personalizados. Si alguna vez llegas a aburrirte de los mismos mapas del juego, puedes llegar a probar los mapas personalizados. Cada uno con sus diferentes modelos de estructuras pueden llegar a captar tu atención. Siéntete libre de contemplar cada una de estas bellezas, pues jugar nunca se había sentido tan... colorido. Irrealismo. ¿Alguna vez en un shooter has visto a alguien sartar dos veces o incluso más? ¿O has visto a alguien sobrevivir después de una explosión que ocurrió justo enfrente de él? Pues no lo creo. A no ser que hayas jugado juegos de plataforma sandbox, TF2 es aquel juego en el cual las leyes existentes pueden romperse de una manera tan fácil como si estuveses rompiendo una hojita. Así es. No necesitas ningún esfuerzo alguno para poder romperlas, pues a TF2 no le importa ninguna de estas reglas. Pues verás, si en la vida real estuviésemos ardiendo en llamas, no duraríamos unos pocos segundos hasta llegar a morir. En cambio, en este juego, puedes durar minutos y minutos ardiendo y absolutamente nada te ocurriría. A no ser que tu vida llegue a cero, obviamente. Los cómics. Además de ser solo un juego, Team Fortress tiene su historia, la cual puedes disfrutar al leer en formato de cómics. Todos y cada uno de estos explican la historia de el porqué de este juego y todo acerca de sus personajes. En serio, te recomiendo leerlos para que así puedas entender de una manera más concreta la historia de los personajes, las armas del juego y el origen de todos y cada uno de estos. Y no, no existirán memes de Dross en este video, así que no te preocupes, ya que no escucharás nada con respecto a la luna de Plutón. Eventos. Cada cierto tiempo, Valve organiza eventos en el juego los cuales cambian extremadamente la apariencia de los mapas, las armas, los personajes e incluso el juego por completo. La mayoría de los eventos ocurren en fechas festivas tales como San Valentín, el Día de los Inocentes, Halloween y ni se te ocurra olvidar a la Navidad, puesto que Valve en cada Navidad entrega objetos completamente gratuitos a los personajes. Incluso ocurren eventos cada vez que hay luna llena, por lo que el juego puede llegar a tornarse... spooky. Modos de juego personalizados. ¿Ya has jugado mil veces los modos de juego como puntos de control, captura de la bandera, carrera de vagonetas, entre otros? ¿Y sientes que no existe nada nuevo y has visto todo? Pues estás equivocado, ya que los creadores de servidores tienen diversos modos de juego los cuales seguramente te traerán. ¿Debería poner esta voz de comerciante cada vez que hable? Tenemos varios modos de juego los cuales cambian la jugabilidad de TP2 tales como Saxton Hale. Este modo de juego en el cual uno de los jugadores de manera aleatoria se convierte en este hombre semidesnudo con mucho pelo en pecho, el cual se encargará de asesinar a todo un equipo. Si crees que esto es injusto, pues deberías ver sus características. Saxton Hale tiene ataques críticos todo el tiempo, puede saltar increíblemente alto, se puede transportar e incluso detener a los jugadores por unos cuantos segundos. ¿Quemados? Creo que no es necesario explicar de qué trata esto, literalmente es como el juego de quemados, solamente que más peligroso. Habrán dos Pyros, los cuales se le lanzará una bomba, ambos deben devolverse al otro hasta que uno de ellos muera. Entre otros tenemos a Slender Fortress, si sabes del famoso juego Slender te gustará saber sobre esto. Digamos que es parecido a Saxton Hale, solo que no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es escapar de aquel monstruo con sed de sangre el cual persigue a todos los jugadores. Este juego tiene un límite de tiempo, si aguantan hasta que se acabe el tiempo, el monstruo perderá la partida y podrán hacer lo que sea con él. Las burlas. Este es uno de los factores más importantes de Team Fortress. ¿Alguna vez has matado a alguien y se lo quieres restregar en la cara burlándote, pero no puedes? Pues en TF2 esta regla existe. Hay ciertas burlas en el juego las cuales puedes usar para, ya sea divertirte, o también para burlarte de tus enemigos al ver que tú los has matado. Algunas de estas ya están desbloqueadas, pero la mayoría deben ser compradas para que las tengas completas en tu inventario. En este momento debes estar pensando, ¡Gaven, please! Pues sí, Lord Gaaven nos pone todo a la venta, en un precio razonable y extremadamente barato, así que no se preocupen, no te pedirán millones solo por un pedazo de basura, como ocurre con los DLC de varios videojuegos. Cosméticos. Además de las burlas, este es el factor más importante de TF2. Esto te permite personalizar por completo la apariencia de tu personaje para hacerlo ver más genial, asombroso y exclusivamente sexy. Todos te tendrán envidia por tener algunos de estos cosméticos, también hechos para cada uno de los personajes en el juego. Así que sal ahí y crea tu propio y único estilo de moda para tus personajes, ya que un asesino debe verse con clase, incluso a la clase de vulgaridades, ¿no? Aunque hay algo que diferencia los cosméticos, y son los objetos inusuales. Estas bellezas tan extremadamente caras y difíciles de obtener son el deseo de cada uno de los jugadores de Genting Fortress 2. Cualquiera haría lo que sea y te soy sincero, incluso yo haría lo que sea para poder tener algunos de estos. Variedad de armas combinar algunas con otras pueden hacer un estilo devastador de jugador en cada servidor. Pero recuerda, armas extremadamente fuertes en manos equivocadas pueden resultar en un desastre. Recuerda, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque para la práctica, todo puede llegar a ser muy útil a la hora de una batalla. Y esta es mi parte favorita. Una de las mejores comunidades de jugadores que existen están en Team Fortress 2. Cada uno te ayudará con cualquier problema que te encuentres. ¿Quieres saber qué objetos son mejores para tus personajes o simplemente quieres mejorar en puntería? Pues debes revisar cada una de las guías que la comunidad tiene para ti. Así que no tengas miedo de preguntarle a alguien cómo se hace tal cosa en el juego que ellos con gusto van a querer ayudarte. Incluso puedes agregarme en Steam si necesitas ayuda en algo que tiene que ver con el juego. La diversión. Simplemente la jugabilidad del juego, su infinidad de posibilidades y todo lo demás puede garantizarte horas y horas de diversión. Te aseguro que cuando entres al juego nunca vas a querer salir. Ok, no. Pero en serio. Todos estos factores te harán querer el juego cada vez más. Además, puedes confirmar por ti mismo las opiniones de las que la gente da sobre este juego. Si tú mismo mira y prueba el juego, haz unas partidas y ponme en los comentarios qué te parece el juego. Te reto hacerlo. Y pues bueno, este ha sido mi top 10 de las razones por las cuales debería jugar Team Fortress 2. Espero que este video te haya gustado. Si es así, deja un like, comentarios y compártelo con tus amigos. Y si quieres más tops así, solo déjalo en los comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!